A propósito del D-Day, del día del desembarco en Normandía, nos atiende el último sobreviviente del Comando de las Fuerzas Francesas Libres, el Coronel Achille Moula. El Coronel tiene hoy 99 años. Dijo algo que impactó muchísimo. El primer muerto, un día antes del Día D, era francés. Era uno de mis amigos. Y este es el último sobreviviente, también francés. Por favor, Juan Pablo, salude al Coronel Moula y dígale que es un honor recordar lo que pasó hace 80 años con él. ¿Cómo llega él al día D? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Qué hacía él? ¿Cómo empezó al día D? ¿Qué hacía él? ¿Cómo llevábamos a sido el único o un hombre que subió durante el día D? ¿Qué hacía él? ¿Y cómo hicisteis salvo? Y cómo hicisteis actifiquement a hacer parte del embarque? Porque yo habitaba en Moselle, el norte de la Francia, que fue anexado por la Alemania. Y como yo no quería servir con Hitler, yo me fui evadado. Yo he viajado la Francia, España, hasta Algeciras, y de Algeciras, con un bateau mismo de Gibraltar, donde he sido recuegado por un barco de corte americano para llegar a Gibraltar. Pues nos cuenta que él habitaba en la región de Moselle, al noreste de Francia. Y como él no quería quedar ni bajo la tutela de Hitler, ni servir a Hitler, él escapó. Salió de Francia, pasó por España, llegó a Algeciras, en Algeciras se montó en un barco hasta Gibraltar, y en Gibraltar fue el ejército de los Estados Unidos el que lo reclutó. Él tiene una historia con su bicicleta. Veo que su bicicleta le sirvió como moneda de cambio. Esa bicicleta la cambió por qué? — On a vu que vous avez une histoire avec votre vélo, que vous l'avez échangé. Pourquoi vous avez échangé ce vélo ? — Parce qu'il fallait passer le doux. D'un côté, c'était la France occupée, au nord, et au sud, c'était la France qui n'était pas encore occupée. — Un appel d'urgence est en cours. Cuando estaba la invasión alemana, pues había que atravesar la frontera de Francia ocupada hacia Francia libre. Y ahí es donde se nos corta la comunicación, seguramente ahí es donde va la historia de la entrega de bicicleta. — Cualquier fotografía del presidente Macron de la ceremonia de ayer, está él. Le clavó un saludo, le clavó tres besos, ¿no? — Y fue el hombre, Julio, que protagonizó la portada del New York Times Internacional ayer también, porque en realidad él es único en su especie, es el único que queda. — Preguntele, por favor, al coronel, ¿qué tan cerca estuvo Alemania de ganar esa guerra? — Coronel, on veut retourner avec vous en 1944 et savoir si, pour vous, en cette année-là, en ce moment-là, avant le débarquement, vous avez cru que l'Allemagne allait gagner la guerre. — Non. Jamais je n'ai pensé qu'elle gagnerait la guerre. — Non. Nunca se le pasó por la cabeza que Alemania fuera a ganar esa guerra. — A mí me gustaría preguntarle un poco más acerca de cómo fue que salió de su hogar, porque entiendo que también si él desertaba de las fuerzas alemanas, pues su familia podía pagar justamente un precio muy alto porque él nos uniera a estas filas. — ¿Cómo fue que habló con sus padres de esto o qué fue lo que hizo para que sus padres no fueran a prisión? — Vous avez dû convaincre vos parents afin qu'ils vous laissent partir de la France occupée. — Comment était cette discussion avec eux? Et surtout, comment les protéger pour éviter qu'ils ne soient pas envoyés en prison? — J'ai écrit à l'autorité allemande en disant que je partais contre leur volonté afin qu'ils ne soient pas arrêtés. — Él, personalmente, escribió una carta a las autoridades alemanas diciendo que él se iba, a pesar de que sus padres rechazaban esa idea, para que de esa forma no los persiguieran a ellos. — Él, lo que quería era ser aviador, pero terminó integrándose al servicio especial de paracaidistas. Después de que terminó la guerra, él sigue siendo un hombre muy joven, muy, muy joven. Él llegó allá con 17 años. Después de terminar la guerra, ¿pudo cumplir su sueño de ser aviador? — On a vu que très jeune, vous voulez devenir aviateur, vous voulez voler. Ensuite, bon, la guerre a commencé, mais lorsque la guerre finit, vous êtes encore jeune, très jeune. — Très jeune, oui. J'avais 20 ans. — Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Vous avez arrivé à voler des avions? — Non. Alors j'aimerais dire que j'ai traversé l'Espagne et les Espagnols m'ont aidé à traverser l'Espagne. Ça me paraît important. — D'accord. No, nos dice que no, que nunca llegó a cumplir el sueño de volar. Y que algo que quiere destacar, que le parece muy importante, es la ayuda que le dieron los españoles. Porque él atravesó España gracias a la ayuda que le dieron los españoles antes de enrolarse. Y precisamente, Juan Pablo, ahí es donde quiero yo poner el foco en la pregunta acerca de su relación con España, su cariño en España, porque él atravesó, como nos decía España, a pie. Que nos cuente alguna anécdota de ese periplo atravesando España y los Pirineos. — Et comment a été cette traversée de l'Espagne, passée sur les Pyrénées? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire particulière? — J'ai été aidée par un passeur français qui m'a emmené, qui m'a emmené, c'était le 1er janvier, et qui m'a fait traverser les Pyrénées pour aller en Espagne. — Pues nos dice que él recuerda mucho al hombre que le ayudó a atravesar los Pirineos, un francés que hacía eso, que se dedicaba a eso, a pasar gente a través de los Pirineos. Un 1 de enero fue ese hombre el que le ayudó a cruzar la línea limítrofe con España. — Quiero preguntarle por la historia que mencionaba Julio al comienzo, la historia de su amigo que muere un día antes del desembarco. ¿Qué fue lo que pasó? — Qu'est-ce qui s'est passé avec votre ami, celui qui est mort justement un jour avant le jour du débarquement? — C'était un ami très cher qui était dans la même secció d'instruction que moi. Il s'appelait Boétard, il était caporal, et malheureusement il a sauté devant des Allemands qui en fait étaient des Georgiens, qui ne lui ont laissé aucune chance, qui l'ont tué sans même dire qu'ils étaient. — Pues un amigo muy, muy querido, que estaba en la misma secció d'instruction que él. Este amigo estaba en la avanzada, saltó frente a unos alemanes que en realidad ni siquiera eran alemanes, venían de Georgia. Ellos no le preguntaron a él quién era, él nunca supo quiénes eran ellos, simplemente lo mataron. — A propósito de lo que vivió cuando aterrizó, cuando llegó con esos paracaidistas a territorio francés, me gustaría que nos contara cómo fue este encuentro con las tropas alemanas, sintiendo que él, a bordo de su jeep, hacía redadas, y en algún momento únicamente eran 12 frente a 2.500 alemanes. — Et lorsque vous étiez déjà en territoire français après le débarquement, comment étaient les moments dans lesquels vous faisiez face aux Allemands ? Vous étiez peut-être une dizaine de personnes et eux, ils étaient des centaines. — Très juste. Nous étions chargés de faire croire aux Allemands qu'il y avait un deuxième débarquement en Bretagne. En réalité, nous étions chargés de bloquer les Allemands en Espagne pour qu'ils ne puissent pas aller au secours des Allemands qui devaient empêcher le débarquement en Normandie. — Pues nos dice que ellos tenían una misión, y era convencer a los Allemands de que el desembarco se iba a realizar en otras zonas, y de esa manera que sintieran la amenaza. Entonces, por ejemplo, les tenían que hacer creer que se iba a realizar un desembarco en Bretaña, evitar que hicieran algún bloqueo por el ingreso de España, convencerlos para que parecieran muchísimos más. Yo quiero preguntarle ahora al coronel Achille cómo fue el reencuentro con su familia después de la guerra. ¿Cuánto tiempo después del desembarco se encontró otra vez con ellos? — Colonel, maintenant, je voudrais savoir comment était le moment où vous vous êtes retrouvés avec vos parents, avec votre famille à la fin de la guerre ? — Oui. — Combien de temps s'est passé avant de les revoir ? — Deux ans. Deux ans. Et j'ai réussi à les retrouver en allant vers la Moselle. — Mais la partie où habitaient mes parents était encore occupée par les allemands. Alors, il a fallu les en extraire pour les mettre à l'abri. — Pues nos cuenta que pasaron dos años para poder encontrar a los papás. — Porque resulta que él volvió a la región en donde estaba, en donde ellos vivían, en Moselle, pero el lugar en donde ellos habitaban, que había estado bajo la ocupación alemana, pues se impedía que ellos hubieran permanecido ahí. Ellos los habían extraído, los habían sacado de esa región, y fue buscándolos que finalmente los encontró. — Escuchen al coronel Achille Müller, el último sobreviviente del día del desembarco, último sobreviviente francés, y yo voy a esa pregunta. Todo lo que él narra pasó hace ochenta años, y un poco más. Nos está hablando desde que tenía diecisiete años. Hoy tiene noventa y nueve años. — Es un tema genético, es un tema de que él se cuida, él tiene una alimentación especial, dejó el alcohol, no fuma, por el contrario, tiene una vida muy activa, da conferencias, escribe, da entrevistas. ¿Cómo se puede tener una mente tan brillante a los noventa y nueve años? — Mon collègue est vraiment surpris, colonel, parce que, bon, vous avez 99 ans, c'est-à-dire que vous êtes un homme âgé, cependant on vous entend en pleine forme. Quel est le secret ? Peut-être que vous ne buvez pas de vin, c'est peut-être que vous faites de l'exercice tous les jours. Quel est le secret pour être comme ça à 99 ans ? Il ne faut pas fumer. Et ensuite, il faut boire très peu d'alcool. Et en même temps, faire des conférences aux jeunes pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé et qu'ils sachent qu'il faut faire tout ce possible pour qu'une nouvelle guerre n'arrive pas. Tres elementos. Número uno. Anoto. No se debe fumar. Correcto, lo tengo. Número dos. Poquito alcohol. Y número tres. Hablar mucho con los jóvenes y explicarles por qué no se debe permitir que reviva la guerra. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Florencia en París. Le escucha a este jovencito de 99 años. A propósito de esto último que nos responde, Juan Pablo, me gustaría que le preguntáramos al coronel, ¿qué piensa del contexto actual que estamos viviendo? Pues justamente cuando para muchos estamos al borde de una tercera guerra mundial. Coronel, ¿qué piensa del contexto actual que nos responden a un poco de la guerra? ¿Qué piensa del contexto actual que nos responden a un poco de la guerra? Pues mire usted, Florencia. Justamente, él vio y se encontró, saludó al presidente de Ucrania. Él hubiera querido hablar con él, pero pues sin duda estaba haciendo una misión mayor, que era hablar con otros jefes de Estado para que le ayuden a detener a Rusia y evitar que la guerra crezca. Él estaba caminando entre el franquismo y el nazismo. Esa era su juventud. Huir de unos y de otros. Y resolvió entrar a la guerra. Pero, ¿el qué tanto entendía, antes de la guerra, los peligros del franquismo o del nazismo? ¿Colonel, antes la guerra, antes 1939, ¿est-ce que vous étiez conscient, ¿est-ce que vous savez, vous pouvez comprendre a ce temps-là ce que representan Hitler y Franco? Todo a fait. Nos étions absolument au courant. D'ailleurs, lorsque Franco a gané, nous avons reçu ceux qui se sont échappés. Malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur de la situation. La France n'a pas assez aidé ces gens-là. Mais beaucoup d'entre eux se sont engagés dans les maquis français, évitant ainsi d'être enfermés dans des camps. Et ces hommes-là ont été magnifiques. Nos dice que absolument, eran absolutamente conscientes de lo que representaban estos dos hombres. Y, de hecho, cuando Franco ganó, en Francia, ellos recibieron a quienes escapaban de la España franquista. Y lo que nos dice el coronel es que Francia, como país, no estuvo a la altura de las circunstancias para haberlos ayudado y también para haber evitado la llegada de Franco. Pero luego, esos hombres que escaparon del franquismo se convirtieron en los protagonistas de los maquis, que son algo así como las guerrillas que luchaban en contra de la Alemania nazi y de la Francia nazi. Y fueron muy importantes para avanzar en la guerra. Pregúntele al coronel de todo lo que él ha visto y ha leído que le recomiende a los oyentes un buen libro sobre el tema. — Colonel, vous avez lu certainement une bonne quantité de livres au sujet de la guerre, peut-être un film ou des films. Si vous devez nous recommander un seul, un livre ou un film sur la guerre, c'est lequel ? — Il se trouve que j'ai lu un livre dont je ne me souviens pas du titre, écrite par une Française dont la famille vivait en Espagne. Et elle expliquait très bien la complication. D'un côté, il y avait les franquistes et de l'autre côté, il y avait les républicains. Chez les républicains, il y avait des gens qui n'avaient pas tous les mêmes idées et qui, quelquefois, se combattaient entre eux, si j'ai bien compris. Mais, finalement, c'est le franco qui a gagné. Et ce malheureux peuple espagnol a énormément souffert. Nous en étions parfaitement conscients. nous dit que, curiosement, c'est un livre sur la histoire de Espagne, de une franceuse, elle ne se rappelle le titre, mais c'est une franceuse cuya famille vivait en Espagne, et qui a l'écrivait à la perfeiture ce monde que se vivait durant le rencontre entre les républicains et les franquistes. C'est le franquistes ce serait le livre qu'il pourrait recommencer. Il ne me rappelle les détails, mais je le recommencerais. Volviendo à la cérémonie de ayer, comment a votre sensation de être là, dans cette cérémonie, et quels sont les principaux souvenirs qui se sont en tête en ce moment de souvenir tellement énorme et tellement beau que se réalisait ayer ? Hier, il y a eu une journée vraiment spéciale en Normandie, en Normandie afin de faire un grand souvenir au sujet du jour du dé, mais pour vous, dans votre cœur, quel a été le souvenir le plus fort qui est revenu dans votre tête hier lors de ce de cet hommage. Cet hommage a été très, très beau. Je pense que les Espagnols l'ont vu. J'ai rencontré le président de la République française et son épouse qui nous ont reçus de façon admirable, ainsi que les anciens combattants américains, britanniques et français. Nos dice que ese homenaje de ayer, Félix, fue muy, muy bello. La posibilidad de estar con el presidente francés, con su esposa, la manera admirable como los atendieron, poderse encontrar y reencontrar con otros soldados de los Estados Unidos, británicos, franceses, es un momento que atesora. Hablando también de los recuerdos que tiene nuestro invitado Juan Pablo, me gustaría preguntarle sobre un pasaje muy particular. Entiendo que para poder llegar del lado inglés tuvo que hacerse pasar alemán, pero al llegar a Inglaterra, pues justamente los servicios de inteligencia británicos lo detuvieron para asegurarse que no era un espía y que realmente quería integrarse a esta Francia libre. Es vrai que lorsque vous vous êtes arrivés au Royaume Unis en Angleterre, ¿On vous a fait des preuves de test afin de savoir si vous étiez un espion? Exact. Ils m'ont enfermé pendant 72 jours pour m'interroger en français et en allemand et ensuite ils ont vérifié par des espions en Moselle occupés par des allemands pour vérifier que j'avais dit la vérité. Après seulement ils m'ont libéré. Fueron 72 días de encierro en Inglaterra y efectivamente Florencia lo interrogaban, le hacían interrogatorio en francés, le hacían interrogatorio en alemán y luego hicieron que espías que estaban en territorio francés en Moselle en zona ocupada por los alemanes verificaran si él era o no un espía. Pasados esos 72 días fue que le dieron la libertad. Yo quiero ahora preguntarle sobre uno de los grandes símbolos del cierre de la guerra y es De Gaulle hablando a través del micrófono de la BBC a los franceses. Él recuerda esos discursos, él recuerda la importancia que tenía ese mensaje del presidente De Gaulle para quienes soñaban con Francia libre. Colonel Achille, je veux maintenant savoir si vous vous souvenez des discours que faisait Charles De Gaulle a través la BBC pour la France, pour les Français qui en ce moment-là rêvait d'une France libre. Vous avez ça dans votre mémoire, vous vous rappelez du général De Gaulle ? je me souviens de ça, mais j'ai été reçu par le général De Gaulle à Londres. Dice que no solamente recuerda los discursos, sino que el general De Gaulle fue quien lo recibió en Londres. Imagínese, él hace parte de una de las generaciones, uno podría decir, de jóvenes más valientes de la historia. Él, volviendo a los jóvenes de hoy, cree que los jóvenes de hoy son suficientemente conscientes de los peligros del regreso del fascismo en sus nuevas versiones ? constantemente en esas conferencias que él dicta. Si llegara el momento de hacerle frente a una situación como esta, ellos estarían listos para defender Europa y unirse en contra de cualquier tipo de dictadura. Juan Pablo, nos hemos preguntado dónde nació, quién es su familia, sus padres, sus abuelos, de dónde vienen. Colonel Asil, vous êtes né où, vos parents venaient d'où, vos grands-pères, ils venaient d'où ? On voudrait connaître un petit peu plus de votre histoire personnelle. Mon père était employé de chemin de fer et mes grands-parents étaient des fermiers, des gens sérieux, des gens qui aimaient leur pays, des gens qui aimaient la liberté, qui étaient contre toute forme de guerre et c'est dans cet esprit que j'ai été élevé. Su papá era un trabajador de los ferrocarrils. Sus abuelos eran campesinos, gente seria, gente que amaba la libertad, gente que siempre habría luchado por la libertad. El mundo está bastante descuaderné, pero uno creería que no tan descuaderné como hace 80 años. ¿Qué tanto le preocupa que volvamos a vivir lo que él vivió hace 80 años? ¿Colonel, ¿y a-t-il des jours dans los cuales vous pensez que peut-être, peut-être, le monde pourrait répéter ce que s'est passé il y a 90 ans, 80 ans avec la guerre mondiale? Eh bien, je pense, étant donné que la France a la bombe atomique et que le président français est le seul en dehors des Etats-Unis à pouvoir appuyer sur le bouton et les affreux de jour qui attaqueraient l'Europe payeraient très, très, très cher s'ils nous attaquaient. Et nous sommes prêts à défendre l'Espagne autant que les autres pays de l'Europe en dehors des Etats-Unis. Il croit que le président français ainsi comme le président des Etats-Unis ont le bouton pour la bombe atomique et que en cas de être nécessaire ils ne dureront en oprimir ce bouton pour detener la guerre et pour defender à cualquier pays européen à l'Espagne ainsi comme le harient les Etats-Unis. Et à propos de ce que nous a comenté Juan Pablo insistie un peu en ce rencontre avec le général de Gaulle me gustaría savoir que foi lo que intercambia avec le en ce moment que le recibió et si acasso ve que podemos tener une figure de liderazgo en france ou en le monde comme le général de Gaulle que llevou à la france libre à no de Gaulle qui est un homme honnête qui a tout fait pour que la france et l'Europe soient libres et protégées pues nos dice que él no cree que hoy día haya un hombre de la estatura del general de Gaulle del tamaño del general de Gaulle dice él que la responsabilidad sobre la paz es algo que está en manos de todos los jefes de estado del mundo libre que es muy difícil hoy día encontrar un hombre como él un hombre honesto que hizo todo por permitir que su país recuperara la libertad yo quería preguntarle a nuestro invitado en medio de esta peripecia en el sentido clásico de la palabra que vivió hace 80 años por supuesto que hubo momentos críticos por todo lo que nos ha contado pero puede compartirnos algún momento especialmente crítico de aquel entonces en el que dijera pensara yo de esta no salgo vivo il y a 80 ans lorsque vous étiez en train de de participer au débarquement et ensuite vous avez commencé à avancer avec l'armée sur la france vous avez vécu un moment un instant particulier dans lequel vous avez pensé ici ici je ne vais pas sortir d'ici je vais mourir non un bon militaire qui pense qu'il va mourir est sûr d'être handicapé il ne faut avoir qu'une seule idée en tête c'est battre l'ennemi combattre les dictateurs quittent et laisser la vie mais sans hésiter non un bon militaire que pensa que peut mourir seguramente va a resultar por lo menos herido pero esa no puede ser la idea que rige a un militar la idea de un soldado siempre es dar la pelea acabar con el enemigo evitar las dictaduras y si en el camino se deja la vida hay que aceptarlo así han escuchado ustedes este impresionante testimonio de uno de los protagonistas de ayer el último sobreviviente de francia hace 80 años en el d-day al coronel miller coronel como está su español ya que usted tuvo muchas aventuras en españa habla algo de español colonel est-ce que vous parlez un petit peu d'espagnol ou presque pas presque pas juste assez de mots pour traverser l'espagne mais comme je ne pratique plus l'espagnol j'ai beaucoup oublié je serais bien ennuyé si je devais parler à des espagnols maintenant en espagne nous dice que no que él habla un español que le permitió atravesar España en su momento pero ya hace muchos años no practica el español prácticamente lo ha olvidado que si ha de ir a España entonces seguramente alguien le podrá ayudar traduciendo del francés Juan Pablo él está muy cerca de las noticias de Europa de esa terrible guerra que vive hoy Ucrania por la invasión rusa por supuesto de la situación en Gaza en Israel pero tiene alguna información de nuestro vecindario de nuestra latitud de nuestra Colombia de América Latina Súre Súrement colonel Muller vous avez constamment des infos sur ce qui se passe en Europe à vos alentours la guerre d'Ukraine enfin mais au sujet d'Amérique Latine par exemple de la Colombie vous écoutez des infos vous avez des nouvelles c'est exact mais là c'est loin et je connais beaucoup moins le problème du sud de l'Amérique que le problème de l'Europe nous disent que si algo sabe pero en realidad no sabe no comprende mucho no conoce mucho sobre los problemas que se viven en América del Sur pues estoy seguro que nuestro invitado volverá el año entrante a la playa a la famosa Omaha Beach para conmemorar los 81 años y quien sabe cuantos más del día del desembarco por favor Juan Pablo dígale que ha sido todo un honor hablar con uno de los protagonistas de la jornada de ayer repito su foto con el presidente Macron le ha dado la vuelta al mundo como símbolo del D-Day colonel Achille Müller ha été vraiment un honor de pouvoir parler avec vous de écouter vive España y vive l'Europe libre merci au revoir colonel au revoir nos dice que no está seguro que esté vivo el próximo año para la celebración se lo garantizo pero que de algo si quiere estar seguro y es que que viva España y que viva Europa Libre y y Gracias.